El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Beladif, aseguró que durante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sí habrá una reforma profunda al Sistema de Ahorro para el Retiro, que tendrá dos elementos centrales, aumentar las aportaciones obligatorias y la edad de retiro. Actualmente estamos emprendiendo una revisión muy exhaustiva de todo el marco normativo de regulación y supervisión a que se sujetan las Afores, nuestros regulados, con el propósito de modernizarla, actualizarla, tratar de procurar que haya mejoras en la operación de las propias Afores. Creemos que la carga regulatoria y de supervisión a que se sujetan las Afores puede ser simplificada sin que ello implique un deterioro o un descuido de ser el custodio protector de los recursos de los trabajadores. Comentó que ya analizan diferentes propuestas de reforma provenientes del gremio de las Afores, de la Administración Pasada, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo que se está haciendo actualmente es revisar todas las propuestas para tomar en consideración los aspectos positivos de cada una de ellas, con el propósito de poder converger a una propuesta de reforma al sistema de pensiones, que le dé sustentabilidad al sistema y que permita que los trabajadores puedan optar, aspirar, esta es la palabra, aspirar a mejores pensiones en el futuro. De llevarse a cabo una reforma de esta naturaleza, bueno, pues tendría que ser primero aprobada por la Secretaría de Hacienda y el señor Presidente de la República. La intención es que esta reforma de tomarse la decisión de presentarla en el Congreso, independientemente de sus características, esto estaría ocurriendo en la segunda mitad de la presente Administración. Con esta reforma se aspira a que las pensiones de los trabajadores sean de alrededor del 70% del último salario, de acuerdo con la OCDE, pues hoy se estiman en alrededor del 30%. Con información de Adriana Urrea e imágenes de José Luis Leone, Notimex.